Bueno, bienvenidos a un día de hoy, en la calle de Jaxal Cruz 20 minutos de tiempo, ya estamos en el centro de Jaxal Cruz En el día de hoy, en el día de hoy, en la calle de Jaxal Cruz y en el día de hoy, el día de hoy, en el día de hoy y en el día de hoy, se convierte en el camino de Jaxal Cruz Hemos llegado a Sinacantán con el único fin de pasar un día 30 de abril bien chingado La aventura comienza desde el Cerro de las Cruces Verdes Estamos en Sinacantán, Chiapas y estamos en este lugar para convivir un ratito El día de hoy es 30 de abril, día del niño y nos juntamos con mis amigos nos juntamos con mis compas de excursión murciélago para grabar y convivir y comer algo delicioso A diferencia de otros lugares, aquí en Sinacantán es muy común que la gente coma el caldo, pero de gallina de rancho pero eso es lo rico y delicioso de acá acompañar el caldito de rancho con unas tortillitas de maíz hechas a mano que de hecho de lo que trajimos, eso es lo único que ya viene preparado las tortillas, lo demás todavía tenemos que hacerlo pero pues ahorita mismo son exactamente 11, 12 de la mañana y pues estamos destinados a comer como por ahí de las 2 de la tarde porque pues sí se va a tardar en cocer lo que es el pollo y que ya suelte el sabor de la gallina de rancho entonces tenemos que tener paciencia En esta ollita que está aquí amigos está la gallina de rancho que compramos y va a ser muy difícil que compráramos la gallina de rancho y todavía la matáramos y le quitáramos todas las plumas entonces la mamá de uno de los amigos murciélagos nos hizo el favor de ya matarla, destazarla y quitarle las plumas y ya nosotros únicamente va a ser ponerle el agua ponerle los condimentos necesarios para que agarre un sabor de perluquitas esta aventura es bastante primitiva amigos porque estamos desde el bosque de Sinacantán y vamos a cocinar la comidita con ya sea troncos de árboles madera que encontremos no estoy seguro que vaya a quedar el caldo que vamos a hacer pero pues el intento se va a hacer, como de que no afortunadamente trajimos un pollito ya he hecho, un pollo campero y pues eso es lo que vamos a avanzar en desayunar para que pues el caldo ya lo hagamos con más paciencia y no con tanta hambre amigos el pollito que compramos le vamos a dar crán porque ya hace hambre ¿verdad Johnny? ¿ya tienes hambre? yo ya tengo hambre, ¿tú tienes hambre? ya, ya, ya hace falta un taquito ¿verdad? amigos, un taquito para agarrar fuerza ¿no? como el pozol si, voy a estar hoy en un pozolazo, no es la jif te hubieras mandado a pedir una vez amigos, aquí no es solo de estar viendo que los murciélagos trabajen también nosotros tenemos que conseguir leña con el compa hofer a ver donde conseguimos amigos porque realmente son puros tronquitos que pues nos pueden servir sí, pero necesitamos algo grande, algo gordo para que pues nos dure y que se cosa más rápido amigos, miren, hasta donde está cortando leña aquel ya ni se ve, miren donde estamos nosotros hasta aquí y aquel está hasta allá esta, esta cosa está llena de espinas amigo ay, ay, me picó güey no, yo no estoy hecho para el rancho compitas ay, 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 ay bueno, pues este puede servir de algo ¿no? ya solo falta que ahorita que lleguemos lleven el doble de lo que yo je vi bueno, esto nos va a servir de algo vamos, regresemos amigos ay, ya no quiero venir a treleña bueno, vamos ya mira güey, sí, sí me está saliendo sangre ¿ya vieron amigos? amigo Nacho, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ahorita estamos ya calentando el agua para este, esperando un poco que hierva y ya de ahí metemos el pollito para que ahí se sazone rápido se empieza a cocer y que eso es lo que están haciendo miren, ahí está la ollita donde ya está el agua para calentarse y pues la leña la tuvimos que conseguir ¿no? bueno, yo no me, no me pongo el crédito porque aquí fue el máster el que fue a conseguir la leña ¿sí o no máster? sí, así soy máster eres el máster de máster a puro machete ¿verdad máster? sí chido ahí está amigos ya está el fueguito bien potente amigos, el pollo ya fue puesto en la olla ya está bastante caliente entonces, ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que a que se empiece a cocer un poquito y de ahí ya le metemos lo que sería la cebollita y lo demás y lleva amigos, ha pasado aproximadamente ¿qué será? ¿qué les gusta? ¿una hora? una cajita sí, ¿no? dos horas tal vez pero pues por fortuna el caldito ya está ahí está, miren amigos, delicioso se ve bastante rico como les digo, tenía que llevar su tiempo porque hacer gallina de rancho es un poquito más difícil ya ahora sí ha llegado la hora de comer compramos tortilla hecha a mano y pues va a ser un complemento bastante bueno arroz y no porque pues ya era mucho pero con el caldito y las tortillas nuestra experiencia durante y algunas cuantas horas en este bonito lugar ha concluido ya levantamos todo ya terminamos de comer se acabó todito el... creo que ya quedó solo caldito algo así quedó pero ya es mínimo lo que quedó amigos, nos regresamos a Sinacantán ya en el pueblo para que veamos qué más podemos grabar los amigos murciélagos ya se están preparando para despedirnos de este lugar y nos vamos para allá para ver qué otra cosa hacemos amigos, ya estamos acaba de decir los compitas murciélagos que vamos a ir a un lago que está cerquita de acá de hecho el mototaxi que se ve allá atrasito no sé si se llama mototaxi o carrotaxi no sé cómo se llama pero el que está allá es este el compa Johnny el que lo está manejando entonces ahorita mismo nos vamos a dirigir a la laguna o al lago no sé bien qué es y vamos a hacer unas cuantas somitas para que ustedes también lo conozcan ¿a cómo el viaje Johnny? pues la neta le cobro 100 pesos la hora 100 pesos la hora para ti gratis ya que bajamos del convivio pues nos vamos a dirigir a una laguna una lagunita que está cerca de acá un ojo de agua como unos 5 minutos 3, 4 cuadras aquí antes de eso amigos le quiero hacer unas tomitas de la navesota que se trae amigos ahorita vamos dentro del ¿cómo se le llama a esto? un minicarro pero es taxi aquí en Sinacantán aproximadamente ¿cuánto se cobra por un viaje aquí en Sinacantán Johnny? aquí céntricos pues la neta le cobramos baratito pues nomás para el pueblo 7 pesos por persona 7 pesos por persona bastante bien y pues si entra en cualquier parte el carrito ¿va yo le? todo sin Sinacantán está bien chistoso amigo porque como está chiquito entramos bien bien medidito ¿verdad? apretaditos pero bien felices que vamos amigos siempre se los he dicho Chiapas siempre nos va a sorprender en un lugar tan pequeño y tan remoto como lo es Sinacantán encontramos esta belleza natural que lleva por nombre Nyo el nombre de este lugar está en Tzotzil yo no se los quiero decir porque probablemente lo produzca mal los cuates murciélagos me estaban diciendo que en este lugar hay un ojo de agua es el que suministra el agua potable de todos los habitantes de Sinacantán el que estamos solo es turístico y pues te puedes meter y puedes hacer otras actividades venir a comer con tus compas o algo así el ojo de agua del que les platico únicamente pueden entrar personas autorizadas y el lugar que está público de más personas únicamente es este compa que le parece esa morra la que anda bailando sola me gusta pa' mí bella ella sabe que está buena que todos andan mirándola como baila lecce childagri que él va a dar otro video y me viene a la bai o con chajito